Ya estamos de regreso. La Tercera Comisión Permanente aprobó diversos puntos de acuerdo, entre ellos uno para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración Tributaria a realizar una mesa de diálogo con operadores de autotransporte. Vamos a ver los detalles en esta nota. En enero de 2023, el Servicio de Administración Tributaria estableció la obligación de emitir facturas de traslado de bienes y mercancías para los operadores de autotransporte y de carga, con complemento cartaporte, que ampara la tenencia de los mismos en el traslado por territorio nacional. La adopción de nuevas medidas fiscales implicó retos para este sector. Por ello, la Tercera Comisión Permanente aprobó exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración Tributaria a realizar una mesa de diálogo con operadores de autotransporte para evaluar estos requisitos. El no cumplir con estos requisitos o el cometer errores puede ser motivo para que sean acreedores de multas en la emisión de los CFDI, lo que significa que, bueno, los golpea económicamente porque no tienen más que uno, dos o tres camiones. Esto también, debo señalar, ha generado corrupción porque al final del día ellos atraviesan varios estados, ellos atraviesan municipios y ellos tienen que ver con mucha gente para poder circular. Este exhorto incluyó peticiones de legisladores para hacer un llamado a la Guardia Nacional para que refuerce tareas de vigilancia, prevención y combate del delito en caminos y puentes federales. Lograr una reunión donde estuviera estar la Guardia Nacional y la Procuraduría General de la República y las organizaciones de transporte como la Canacat, como la Conatram, para que se pueda trabajar en este tema y se puedan poner los puntos en la mesa, sobre todo en la seguridad de la misma. Hemos tenido reuniones con la comandancia de la Guardia Nacional encargada del esquema de seguridad en carreteras y hemos manifestado nuestra preocupación porque a esta fecha no se ha logrado una coordinación real y efectiva, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se considera oportuno exhortar a las dependencias correspondientes para que continúen celebrando mesas de trabajo con las partes interesadas a fin de mantener una mejora continua que permita la actualización y perfeccionamiento del CFDI con complemento carta-aporte. La industria del transporte de carga constituye el 80% del traslado nacional. De ahí la importancia de una fiscalización adecuada y de dar seguridad a la aportación de mercancías, tanto para quienes operan como para las autoridades mexicanas. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.